Mientras yo cantaba La gente bailaba Estaba una muchacha De todos apartada La vi que sollozaba Sus lágrimas secaban Su rostro reflejaba Que trae partida al alma Y al terminar la canción A su lado me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? Que te causaste dolor Y me dijo Eres tú, tú, tú Agachó la cabeza Y me dijo Eres tú, tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Música Y al terminar la canción A su lado me acerqué Le dije Le dije ¿Qué te pasa? Que te causaste dolor Música Y me dijo Eres tú, tú, tú Agachó la cabeza Y me dijo Y me dijo Eres tú, tú, tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Que con tus canciones Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Música Música